¡Hola chicos! Ya estamos aquí de vuelta con el Dragon Quest XI. Vamos a continuar nuestra exploración del castillo. Bueno, de la fortaleza del terror. Me resulta un poco incómodo que no pueda utilizar teleregreso aquí. Lo digo porque, si os fijáis, de los puntos que tengo por aquí, la fortaleza del terror no me sale. Entonces, cada vez que quiero venir aquí tengo que utilizar la cetácea. Bueno, afortunadamente podemos ir utilizando el Dragon. Me encanta esto de que ahora podamos recolectar aquí un montón de gemas de estas. Oye, ese quería cogerlo de pasada. Bueno, igualmente tenemos que derrotar a uno de estos para poder seguir abruzando. ¡Oh! Tres en inspiración. Impulso de macero. Ataque y defensa. Se regeneran en forma automática. Me tienta, me tienta. A ver si conseguimos que es serena. No pierda la inspiración. Porque me figuro que en el vídeo de hoy ya vamos a tener algún combate de jefe. Si podemos empezar con el bonus este, nos iría genial. Vale, a esperar porque tenemos que ir subiendo poco a poco. Esas lucecitas casi que parecen una pista de aterrizaje. Vale, me parece que vendría a ser por aquí ya. A ver, entramos por aquí. Tal, tal, tal. Vale. Ya tendremos otro guardián de la puerta. Tornado por el tejado. Y aquí tenemos puntos de transporte. Que vete a saber tú a dónde lleva. Va, es decir, que no puedo ir recto por aquí. Pues venga, vamos a esta misma. Vale, o sea que esto era... Tal, tal... Y eso de ahí que se pone que es una escarrera. Vale, voy a entrar en el otro. Porque me parece que por aquí es el camino. Pero igual en el otro nos dejamos algún cofre entonces. Y como hemos ido encontrando por aquí cosillas buenas... Vale, parece que el dragón aquí no está protegiendo ningún cofre. Nada de que no. Ah, o sea que en realidad hay dos de estos. O sea que tendríamos que haber venido aquí igualmente. Ahí sí que hay un cofre. Una espada sideral. Ah, vale. Ah, vale. Sigamos. Me alegra saber que los dragoncetes estos... No aparecen únicamente como guardianes de puerta. De este modo si queremos conseguir el Báculo Resurrector... De ellos, que es uno de los dos Luts que dejan... Podemos cogerlo. Vale, voy a probar de atacar a este de verde. Y los otros dos se han autoinvitado. Ah, claro, con esta pelea... Perderé... Oh. Venga, vamos a utilizar el pulso de Macero. Subirone. Subirone. Vaya hombre, Hendrix precisamente Hendrix es el que más me interesa, que golpee. Vale, eso no queda demasiado. ¡Vaya! No te digo que no te aceré. para solver y mira eso si a mi esperaba que fallase 200 de un ataque normal una cota de zombie cierto estaba ahorrando para este entonces poder desbloquear este de aquí luego con hendrick me parece que estaba con esto para el puesto cada o doblar para el puesto cada o doblar voy a poner este y así desbloquea dos paneles de un solo golpe corte por lo sano 6 ataques imparables lanzados a un solo enemigo ya que reshará que yo aquí nos falla algo a ver volvamos pensaba que tenía que hacer el camino hasta la siguiente puerta tenemos por ahí y por ahí vamos a ir primero por aquí vale tenemos otro dragón custodiando esto ah la cola oh quieto mierda perdón ay 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 Ya está, en el próximo turno de Kendrick ya está muerto. Ya está, ya puedes acceder al corazón de la fortaleza del terror, ya pero entonces el otro dispositivo para qué es, voy a presionarlo igualmente, a ver qué pasa. Uy, este está mejor guardado, eh. ¡Ah, la espada! ¡Ah! 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 Solo se renuevan. ¡Ah! 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 He quitado Una piedra Uy, este es rojo A ver Anda Ha roto el sello que va a dar La puerta de la sala del nivel inferior A ver El nivel inferior Parece una cámara del tesoro No hay salidas ¿Qué hago? ¿Bajo abajo? ¿Y luego entramos al corazón o qué? Sí, la verdad es que me pica saber qué es lo que hay abajo Bien, así iremos más rápido A ver qué es lo que hay detrás de la puerta A ver qué es lo que hay detrás de la puerta Ajá, un cofre Una caja de Pandora Protector de meteoro Coñequera, que ahora que enlleves Va más rápido que una estrella 100 de agilidad Casi nada Viene de dos puntos de defensa Buah, eso como a él Sin duda Estoy pensando que igual debería salir Sí Voy a salir Me voy a curar en la estatua que hay en la entrada Y a continuación volveremos al nivel 4 Y pasaremos al corazón Ya está Si tenemos suerte Yo me imagino que para el corazón También habrá una estatua para guardar Por si no tener que recorrer todo Vaya, hombre A ver si funciona Voy a intentar llegar allí Y por vuestra culpa no voy a poder Y por vuestra culpa no voy a poder Bueno, voy a llegar allí con un poquito menos de magia En serio me voy a tener que salir una pelea larga Venga, casi nada Se supone que me he tocado a mí ¿Por qué os ha tocado a vosotros de nuevo? Me he quedado Y esperaos porque por fin ya tengo suficientes puntos Para aprender fuente de inspiración Y ahora sí Abatir las alas Nivel 2 Nivel 3 Y nivel 4 Y estamos yendo en la dirección que nos toca Por ahí Sí Yo creo que las plataformas siguen ahí Menos mal ¿Deberíamos ir al nivel 4 exterior? Este cofre me parece muy sospechoso Azulado Azulado Amarillo, oro Azul, objeto Vale 4 elixiles de sabio A ver, ¿cómo tengo el grupo? Si que tengo elixiles de sabio con jade Igual debería ponerle algo diferente Bueno Vamos allá Eso es que nos toca pelea Si nos ponen esto aquí Nos toca ya pelea contra Haspe Ahora se verá No creo que nos saltemos a Haspe Y vayamos directamente a por Mordegon No te dejes engañar ¿Veronica? ¿S-S-Serena? Están todos aquí Oh, gracias a Dios Ahora estás aquí ¿Brit? ¿Puedo pedirte a morir? Lo sabía Es que sabía que iba a pedir eso Nos encontramos con La imitación de una difunta Que está llorando Se nos acerca Y de manera adorable nos dice ¿Os puedo pedir que os mueráis? You'll do that for me, won't you? So, come on Will you die for me or not? Nooo Flee, foul phantom Veronica Veronica Would never have said Such awful things Nooo 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 Show yourself Eso Que tenemos que partírsela Still, you speak of hope Of light Even now Even now with one of your little band beyond saving Wow, estás más pomposo que daría My dear Hendrik Still, you cling stubbornly to life You come here seeking an audience with my master eyes I would ask you to leave polite But we both know you are too pig-headed to listen You come here Aaaaaaah hhah 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 Ha 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 Gaze upon me and despair, Hendrik. I have surpassed you at last. Fool. You have surpassed me in wickedness and naught else. Bold words indeed, but you will pay for them with- Okay, let's see. What do we do? We can kill him, kill him, and kill him. Okay, great. We're good. And he's one of those bosses that can offer refuerzos. Genial. Bien. Empezamos bien. Well, aquí no ha pasado nada. Oh, 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 oh. Qué suerte no haber conseguido estas habilidades. A ver, a ver, ¿qué podemos hacer? Los dos involucrados ponen en juego su defensa. No. Permite a Hendrik utilizar una destreza con la que pueda absorber todos los ataques enemigos. Voy a esperarme y a ver si tenemos suerte y Jade se puede unir. A ver, ¿voy a lanzar barrera mágica? ¿O multi-fortalecimiento? ¡Ay! ¡Ah! Me he llevado a la prisa. ¡No! 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 ¡No, no, no! No, no, no. No, 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 no. La defensa es la terapeutica. este sí que me interesaría hace poco daño pero me hace tropezar un miembro y ese ataque no me ha hecho nada prácticamente mejor voy a curar primero vamos a poner la propiedad potencia en el siguiente turno no no genial no 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 con juros desengaño ilusorio no no estamos en mal estado bien crítico a ver si tenemos suerte nos sale doble bien no no Ah, se ha defendido Vaya Precisamente a la única que las alucinaciones no le hacen nada ¿Ya está? Vale, esperad Vamos a comprobar si es una primera fase o ya lo hemos derrotado del todo Vale, parece que lo hemos derrotado del todo Oh, nuevo conjuro de Rob, ¿también va a ser resurrección plena? Ah, multimuerte Me tienes que llevar la contraria, ¿eh, Rob? ¿Cómo? ¿Ahora te arrepientes? Venga I've wanted to be Come Llevo cien mil ¿Cómo, cómo? ¡Guau! Llevo cien mil de oro conmigo Alucinad Pero... ¿Eso qué significa? Que si yo ahora avanzo me voy a enfrentar a llamar de gol No tengo tan claro, ¿eh? A ver Ah, vale Estamos en el... En la fortaleza del terror Y tenemos que ir hacia el palacio del mal O sea que seguramente va a ser otro mapa I sense pure evil on the other side It can only be him Mordigan At last the time has come to face him Hey, no fair Let me go Can't move ¿Eh? Pero si os liquide a todos Y ese renduión de donde ha salido Did you think me beaten? ¿Huh? By all means go to face my master luminary No I swore an oath We all are We're in this together I'm supposed to help the luminary No, no estoy... Es terminado, Jasper. No, no puedo morir aún. No, no puedo morir aún. No puedo morir aún. No puedo morir aún. No puedo morir aún. Hendrik... No puedo morir aún. No puedo morir aún. No puedo morir aún. No puedo morir aún. Es hora. ¿Eso qué significa? ¿Que si yo entro aquí ya me enfrento a Mordegón? ¿O me llevan a otro mapa? Si me llevan a otro mapa no me importa meterme ya. Pero es que si me tengo que enfrentar ya a Mordegón... No sé. ¿Me arriesgo? No. Voy a asumir que el palacio del mal... Es otra... Otro mapa. Y que no es pelea directa. ¿No? ¿O qué? Trono de las sombras, vale, sí. definitivamente es ya la pelea final vale chicos, pues lo dejo aquí abajo en los comentarios que os ha parecido la segunda despedida de Haspe si la habéis encontrado sentido a lo de que de repente hayan revivido los guardianes espectrales durante 15 segundos y si me podéis dar algún consejo para la pelea contra Mordegon pues supongo que me iría bien ahora mismo soy nivel 40 y tanto igual podría redondear a 50, no sé bueno, en fin nos vemos en el próximo vídeo encadenados en mi canal